Bueno, y antes de ir a una pausa, en la Ciudad de México se está poniendo de moda un concepto de vivienda compartida o co-living. Varias personas, desconocidas entre sí, rentan cuartos dentro de un apartamento amueblado y comparten las áreas comunes como la sala, el comedor y la cocina. Santos Brice fue a ver uno de estos espacios compartidos y esto fue lo que encontró. Pues lo que hacemos nosotros es facilitarle la vida a esas personas que le dan valor a vivir cerca de sus empleos en las zonas centrales de la ciudad. Es muy sencillo, la gente llega con su ropa y la cuelga y ya no tiene que preocuparse ni del contrato del internet, del gas, de la limpieza, de los servicios, del amueblado. Y al dividir los costos entre diferentes residentes, pues termina siendo una alternativa más asequible que lo que costaría si rentaras un departamento para habitar tu zona. Los contratos de la vivienda compartida son mensuales. Las rentas van desde los 9 mil pesos al mes hasta los 14 mil por habitación con baño privado y balcón, como estos departamentos que se construyeron en lo que fueron antiguas vecindades de la colonia Roma. Las habitaciones, como puedes ver, están ya totalmente amuebladas. Entonces tengo mi cama, tengo el buró, tengo una mesita de noche. Lo que captaron, lo que entendieron al pensar que es una vecindad y que estás amontonando gente. No, a ver, yo tengo espacio aquí y tú lo ves y así cada habitación y así cada espacio en la casa. En este departamento viven cinco inquilinos y solo dos comparten baño. Flexibilidad de contrato. Tengo un cuarto amueblado. Estoy viviendo en una zona que me gusta muchísimo. Al final el precio, sí, igual yo estoy pagando un poco más por esos servicios, tengo que ser consciente, pero al final queda muy bien. De los cinco inquilinos que viven juntos, el más joven es un estudiante de 18 años de edad y el más grande una profesionista de 52. La francesa Pauline Bercon se instaló en una de las unidades que localizó por internet. Hay cinco habitaciones y aquí hay etiquetas que corresponden a cada habitación. Entonces yo, por ejemplo, vivo en la habitación E y aquí hay la etiqueta E, también aquí, y compartimos algunos cajones. Actualmente hay una lista de espera de 150 personas interesadas en rentar estos espacios compartidos. Quienes ya viven compartiendo consideran que pagan un precio justo por el lugar en el que viven y además dicen están muy contentos de poder hacer nuevos amigos. Vamos a una pausa.